Este libro, mis chamacos, es una cosa bellísima. Este es un librazo. El arte de coleccionar arte, y lo hizo Javier Lumbreras, y aquí estáis. Javier. Buenos días. Bienvenido, mira, te presento a mi vecino. Un placer, Javier. Un placer. Te presento a mi madrina de... Bienvenido. Este, oye, felicidades, cabrón. Gracias. Hiciste un libro emocionantísimo, maravilloso, útil, didáctico, lleno de experiencia, lleno de conocimiento, lleno de gusto. Es casi todo el proceso que yo, desde luego, en mi ignorancia, no había visto en un solo libro reunido. Desde la apreciación del arte como tal, hasta las últimas consecuencias del proceso, hablando de colección, de compra, venta, de cómo se debe hacer una compra, de cómo debe escogerse una colección. O sea, pasando por los museos, pasando por la curaduría. O sea, realmente, eso es un clavado que, bueno, desde luego podrían ser diez libros. Sí, sí. Pero lo hiciste en uno. ¿Por qué te aventaste este trompo a la uña? Bueno, yo creo que dos razones fundamentales. La primera, yo creo que era, al hacer una reflexión, al hacer yo mismo una reflexión, entendía más qué es lo que entendía y qué es lo que significaba el arte para mí, ¿no? Y lo segundo era tratar de ponerme un compendio, porque muchas veces la gente me preguntaba, oye, ¿qué es esto, qué es aquello? ¿Por qué esto es arte? ¿Por qué eso no es arte? Y era una manera de tratar de darles a ellos una respuesta, de una manera coherente, ¿no? Porque tú, originalmente, no te dedicabas a estas cuestiones. Bueno, siempre me he dedicado al arte, sí, efectivamente, sí, siempre. ¿Sí, siempre? Sí. ¿No tuviste un empleo? He tenido otros empleos, pero el arte ha sido siempre constante. O sea, ¿has tenido trabajos? Sí, he tenido trabajos y he disfrutado de esto. Pero tu constante es esta. Esa es. Oye, para alguien, por ejemplo, que sabe que hay belleza, pero no sabe cómo apreciarla. A esa gente le interesa, le puede interesar tanto este libro, como a la gente que tiene colecciones ya. Eso es a mí lo que me llama la atención. Bueno, efectivamente, el libro está hecho para cualquier persona novicia en el tema del arte, como para alguien muy experimentado. Bueno, porque los temas que se tratan, a pesar de que se tratan con profundidad, pero se hacen en un lenguaje muy coloquial, ¿no? Ahí vemos una obra de Rodin, el pensador de Rodin. Sacamos las... Atrapamos las imágenes que más pudimos, porque además no son cualquier imagen. Muchas de ellas vienen de colecciones privadas, ¿no es cierto? Sí, es correcto. Una gran parte de las imágenes reproducidas en este libro vienen de colecciones privadas y el propósito era, pues, demostrar que incluso en el siglo XXI se puede hacer hoy en día una gran colección de arte. A ver, a propósito de esto, además de todo lo que tiene que ver prácticamente con lo artístico, ahí también metiste capítulos como El crimen en el arte. Correcto. ¿No? Que también se puede hacer de ahí... Bueno, ya ha habido hasta películas, ¿no? De aquellos que hacen copias o las fotografías maravillosas que tienes de las obras que van siendo recuperadas después de las guerras, ¿no? Y están los soldados, a lo mejor ni sabiendo que tienen en las chingadas manos, pero tienen una obra de arte ahí. Eso también le da un color distinto a todo lo que podría ser el aburridísimo arte del arte, ¿no? Bueno, es que el mercado del arte es un mercado inmenso. Imagínate, broso, que hay más de 40 millones de transacciones anuales. ¿Cuánto? 40 millones de transacciones en un mercado de más de 60 mil millones de dólares al año. ¡A su madre! Y el mercado de los falsos en Estados Unidos solo es de casi 10 mil millones de dólares al año. El de los falsos nada más. Hablo también de la despolación de los espolios nazis en la guerra, obviamente del robo de patrimonios nacionales, por ejemplo en Perú, incluso en México, excavaciones ilegales. Hablamos de los falsos, hablamos del fraude en el arte, en fin, una serie de cosas que son capítulos que le dan un poquito de... que encienden un poquito la llama, ¿no? Y van con el propósito de picar un poco, ¿no? Oye, hay una cuestión que desde luego a mí me pone entre la espada y la pared, porque a veces cuesta mucho tiempo y mucha vida poder llegar a apreciar cosas o ni siquiera a entenderlas, a sensibilizarlas. ¿Qué está pasando en esta época cuando vas a las exposiciones de arte contemporáneo y sales tan pendejo como saliste, como entraste, entraste y no pasó nada, no se movió nada, nada te cambió dentro de ti y también hay un mercado grande en todo eso, ¿por qué? Bueno, efectivamente el arte contemporáneo, date cuenta que siempre va a tratar... el arte contemporáneo se trata de ruptura. La obra maestra y el artista que va empujando de atrás hacia adelante viene con propuestas nuevas, ¿no? Entonces, generalmente lo que sucede es que ante un importante desconocimiento de qué es arte y qué no es arte, temas que trato aquí precisamente, ante ese desconocimiento de lo que es una obra de arte y lo que no es, llegan propuestas muy absurdas que nos las tratan de colar como buenas. Efectivamente, dice Mateo Marangoni, que era un profesor de la Universidad de Pisa, en su primer tratado, él nunca habla de Picasso y es más, dice que Picasso no era un gran artista, que esos cubitos no valían para nada. En su último tratado dice, me equivoqué. Entonces hoy en día los críticos de arte dicen, bueno, antes de decir eso no es arte, mejor dicen, me quedo callado y hago una apreciación de lo que yo creo de esta exposición y me callo, porque no tengo el valor suficiente para decir que es una porquería, pero debería de decirlo, ¿no? O sea, efectivamente hay cosas que son extraordinariamente buenas y hay cosas que son muy corrientes. En esta industria del arte, porque ya nos dijiste las cifras y es una industria importante, ¿pasa lo mismo ahora que pasaba en la época de los mecenas o de los luises? O sea, ¿hay determinadas opiniones que hacen que la industria tome causes? ¿Hay algún mandón o algunos mandones que llevan la batuta de los gustos, y si no de los gustos, ¿de lo que sí debe valer más que otro? Sí, claro, por supuesto hay creadores de gusto. Los creadores de gusto pueden ser desde un director de un museo hasta un gran coleccionista que por su gusto y por la cantidad y la calidad de obras de su colección pueda intervenir en el mercado. Son los curadores de exposiciones, son los críticos de arte, en fin, son los mismos artistas, ¿no?, que pueden participar en todo este proceso. Si hay muchos curadores de gusto, no son solo uno, el mercado es demasiado grande para que un solo personaje sea capaz de monopolizarlo y de dirigirlo, ¿no? El mundo del arte es un mundo intelectual, y en realidad es un consenso de apreciaciones y un consenso de participantes los que hace que se mueva. ¿Qué tanto del arte está en sedes públicas, museos del mundo, y qué tanto en colecciones privadas? ¿Hay un equilibrio en este sentido? ¿El mundo en general tenemos acceso al arte libremente, como lo pudiéramos pensar en otra etapa del tiempo? Las colecciones de pintura antigua más importantes del mundo están en las pinocaturas, están en los museos. Sin embargo, se dice que en las cajas fuertes de los bancos uízos hay miles y miles y miles de cuadros, y sí, es cierto, hay decenas de miles o centenares de miles de cuadros guardados en bóvedas, ¿no? Pero sí, efectivamente, una gran parte de la oferta artística está en los museos. En cuanto al arte contemporáneo, menos, porque es un diálogo abierto que todavía hoy en día se está dando. Entonces, una gran parte de las colecciones están en colecciones privadas, y además hay que agradecer a muchos coleccionistas privados que su mencionazo hace posible que esas obras, con el paso del tiempo, lleguen a los museos y apoyen a sustentar y a engrosar, o van a engrosar, o sea, a crecer el patrimonio cultural de una nación. Yo creo que México, por ejemplo, tiene un gran potencial, ya que es uno de los países más importantes del mundo en oferta cultural. Deberían haber unas leyes que le den seguridad jurídica a los coleccionistas para que puedan aportar sus acervos a los museos del Estado. Y además, como las colas de león y los hocicos de ratón, porque hay una serie de posibilidades tremendas en un país como el nuestro, donde la cultura popular, por ejemplo, está muy dejada de la mano de Dios, donde hay lo verdadero, lo autóntico, la raíz, de lo que pueden partir muchas cosas. No porque se quede igual, sino por las posibilidades artísticas, que de pronto no podemos ver tan claro, por lo que tú quieras y mandes, de nuestra realidad. Pero estamos muy rezagados en eso, ¿no? Yo no estoy tan seguro que México esté rezagado. Como te decía antes, es el sexto país en el mundo con mayor oferta cultural. Sobre todo en la parte colonial, pero igual, como decías antes, en las artes populares, ¿no? Sí. Ahí Banamex, por ejemplo, por el Fomento Cultural, viene haciendo un gran esfuerzo en la publicación de libros y en el estudio de las artes populares. En fin, en México sí se están haciendo cosas. Yo creo que lo más importante es seguir apoyando el acervo cultural mediante la creación de programas que incentiven el coleccionismo del país y que puedan engrosar más aún los museos del Estado. Este libro, este libro trae, este libro de Javier Nombreras, verdaderamente está cubierto todo. El pensamiento en derredor del arte, el preámbulo al coleccionismo del arte con todos sus capítulos, la introducción al mercado del arte, de la pintura antigua al arte contemporáneo, pasando verdaderamente por la historia y por las muestras de esa historia. Los subproductos del coleccionismo y servicios profesionales en todas sus gamas. Es un libro que es bellísimo. ¿Esto se puede conseguir en todos lados? Bueno, en las librerías por Rúa están, en Amazon también, o a través de Fomento Cultural Banamex, o en la página de Arte Mundi Group. Quiero felicitarte porque... ¿Cuántos libros has hecho de estos? Cinco mil. Hay cinco mil. Bueno, hay una versión en inglés y hay una versión en castellano. ¿De colección? Sí, sí, sí. En castellano son dos mil y tantos libros. Es que verdaderamente, quien tenga un que ver con la belleza en cualquiera de sus expresiones, sería muy bueno que tuvieran este libro. Es impresionante, se vuelve entrañable. Toca partes del cerebro y muchas partes del corazón. El corazón pasa por mucha subjetividad y después aterriza en una objetividad aplastante y todo en el mismo tomo, en el mismo volumen. Quiero felicitarte, lumbreras, por lo que has hecho y de veras qué bueno que has venido al programa y que has compartido con nosotros esto. Muchísimas gracias, Blocho. Muchas gracias. ¿Es tu casa? Gracias. ¿Dónde vives tú? ¿En España o acá? Estoy casado con mexicana. A buen gusto. Exactamente. Entonces vivo entre Madrid, Estados Unidos y un poquito de México. Bueno, pues síguetela pasando muy bien, que bueno, y ojalá nos regales otras de estas cosas que te has de haber divertido como loco porque nosotros... Sí, 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 yo hacía un poquito como gemen, güey. Me escribía por las noches, me tomaba mi teclita y luego al día siguiente transcribía las notas a mano y me tardé casi diez años recopilándolas. Gracias, lumbreras. El arte de coleccionar arte es un librazo. Señora, gracias. Gracias. Doctor, muchas gracias. Gracias. Lumbreras, muchas gracias por venir.